Vale, a ver, yo tengo una parte más... La cosa es meterme por aquí Y haré esto Joder, me ha empezado a disparar muy pronto Joder, esto debe de dar a esto No, no, no Yo tengo lo de esto Está lo que está La cosa sería hacer esto ¿Pero luteo esto o voy contigo? No, no, o sea, ven conmigo Tú luteas el compre y vienes directamente O sea, no tardas un segundo, no tardas nada Vale O sea, bueno Eso sería si hay gente Pero es que ahora no hay nadie Ya, y podría lutear eso que está feo Sí, pero es que eso está muy lejos de mí Pero no puedes... Tú, o sea, no puedes transportarte a mí Sí, pero no sé cómo te caes, ¿sabes? Ya Joder, bro Tú ya, o sea, tú mira, ven, ven, ven Estoy intentando hacer una ruta para ti, ¿sabes? Joder, mata menos al tonto, eh Le pillo la... Aquí no hay más, ¿no? Vale Vale, mira Eh... Luego tú... Lo que iba a decirte era de que si te podías meter... Tú sales por el otro lado y te puedes meter por aquí Pues no sé dónde lleva esto, ¿sabes? Hay un tío... Le he dado 65 Hay que rusharle, eh 150 al otro Eh... ¿No te pasa el bug de que a veces te apunta solo? A ver, no Tengo un muy buen aim hoy, tío Tengo un muy buen aim hoy, bro Me pelean, me pelean Están muy cerca mío 150 a uno Bueno 64 a este Uno muerto El otro va por ti ¿Vienes al otro? 51 blanco No No sé dónde está Déjame sumar a mi blanco Ahí está su compañero, pero este está aquí Míralo Míralo Qué buena Está un tiro, eh, liderada Tengo que dar a su compa Su compa tiene una SCAR que revienta, eh También te digo ¿Dónde está tu compañero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... ¿Dónde está? Está a un tiro, bro Literal Vamos Tengo un hatchback, ¿de la tiro? No Bueno, sí, tíralo Venga Venga Si se hace un cubo le entro con el monajero Vale También tengo que vaya suerte, ¿sabes? Se ha hecho... Está haciendo la de... La de mí Vale, vale, sí Rompe, rompe No hay veles, no hay veles, no hay veles Rompele, rompele de abajo Voy ¡Hostia! Vale, o sea, no me había hecho mucho daño, pero no Tío, que es un armado, mira Han tirado AC4, han tirado AC4 Se han tirado AC4 Se lo han cargado El otro está aquí Guau, guau, guau A ver, vamos a apuntarnos, ¿dónde estás? Estoy haciendo el BB con ellos, eh Voy, voy Hay uno en el suelo El tiro AC4 Me encargo del suelo Vale, sí Cuando... Yo voy a... Voy a ir contigo 89 a este Sin escudo Pero me tengo que curar ¿Puedes aguantar? ¿Puedes aguantar? Sí Vaya tela, tío, es que... Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy Pones a pelear así, tío Son retrasados, vaya Ya No, 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 no Joder, esa... Ha lootado el otro Porque solo se puede llevar 6 Ya han tirado más de 6, ya Sin duda Voy Está a mí, está a mí Aguanta, 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 aguanta De lado, 33 44 a otro Me han... me han... colado el cohete Me han tirado mi... Me han tirado mi disparo Mira zona, eh Ya, es que son retrasados, vaya Ya, es que son retrasados, vaya Guay, muerto Buena Oh, 37 Sin escudo Me mata, loco, me mata Tengo que... Tengo que... Tienes una pared de madera detrás Pero hazme caso que no... Rompe, rompe detrás, rompe detrás, rompe detrás Mi... Fija la tarjeta Fija la tarjeta Es que, tío Que puta locura, bro Te juro que que locura, tío Que se... Jajaja He quitado a launch, but no way Ah, te veo, maricón de mierda Ah, gilipollas Por pararte, maricón ¿Este es uno o son dos? No, son dos, fuck ¿No hubiese disparado a nadie o qué? ¿Cómo molaría que se pudiese... Dar a través de la escalera, eh? No, no Chapea Me ven, no, no No, van a poner lanzadera Van a poner lanzadera Van a poner lanzadera No la rompas Yo la usaría Ah, la puta hoja, tío Buah, como me gusta ver los trucos de Lanspads, bro ¡HOLO! ¡HOLO! ¡Dios! Que este truco en verdad es una mierda, pero bueno No, ya, pero me enciende ¿Te has dado cuenta que era casi todo en agua? ¡HOLO! No sé cómo no le he dado, también te digo Vuelve al tiburón, eh Súbete para arriba La encomisión es una Pero el protegerlo que ha cogido la rompe o algo Falso, tío Pensaré a saber por qué el de arriba también me dispara a mí, ¿sabes? ¡LOL! ¡Mini, mini, mini! ¡Aude, aude! ¡Mini, mini, mini! ¡Mini, mini, mini! La gente se viene a tomar que no hubieras Este hombre con doctor número 3 Repito Corte y cambio Y luego yo creo que no vas a poder salir eh, no se yo, aún no se, bueno no se Preparado para la extracción Corto Estamos jugando al tarco Empezando la extracción No one see me No one see me Sacada Ten en cuenta que estás en agua aquí, que ahí no pasa nada No 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 No